Vamos a hablar de un tema que ha sido muy polémico en las redes sociales, que este fin de semana la gente, o sea, todas las páginas, desde que vi una fotografía, hay otra cosa. Pero bueno, tenemos que hablar de Toquicha y esta visita que recibió la señora. Esto se había anunciado ya hace tiempo. Claro que sí. Cuando vino Rosalía, recuerdo que te enseñé una fotografía y decía, supuestamente Rosalía viene para el país o está en el país para grabar con Toquicha. Y más adelante, dijeron, y posiblemente J Balvin llegue atrás. También esté por aquí. Pues así mismo, llegó J Balvin, están grabando un video y para el colmo de los colmos, J Balvin estaba vestido de... Uniforme escolar de la República Dominicana. Entonces, nosotras comenzamos a especular porque nos gusta, por ejemplo, sumar. Exactamente. Dijimos que esta era la segunda versión, el remix de Desacato Escolar, pero ahora con J Balvin. Tal vez, si de verdad se lleva a cabo un Desacato Escolar con J Balvin, yo creo que este no lo criticaría, mejor lo apoyaría. Y lo pusieran incluso en muchas campañas porque sabemos la doble moral que se maneja. Estamos viendo la fotografía, Mayi, que de verdad causó sensación. Tenemos el brócoli detrás, ustedes saben, el tallo de apio, como dicen por ahí, ¿verdad? Que ella siempre con su estilo bastante peculiar y estamos viendo una tremenda producción donde J Balvin estaba dándose un tremendo baño de pueblo. Lo que en algún momento fue nuestro uniforme característico de la República Dominicana estudiantil, el famoso pantalón color khaki, la camisa azul, el t-shirt blanco debajo. Y los tenis, así mismo estuvo J Balvin, así mismo como también salió Tokisha y salió también el Meloso en ese video, que fue tan polémico, que trajo muchas críticas, que incluso se estaba hablando de regular las redes sociales en República Dominicana, el contenido de YouTube y demás. Hasta los canales, exacto. Exactamente. Ahora un artista internacional viene y también se coloca el uniforme. Es como a desafiar, es como a desafiar, porque como ellos han visto el estilo de Tokisha y por eso mismo han dicho que le gusta y vinieron a grabar con ella, me imagino yo que dijeron, bueno, quiero hacer algo parecido y ahí está J Balvin grabando con Tokisha. Sobre todo, para los que muchos, mira, también yo sé que se va a desatar la doble moral, porque hay muchos que no han apoyado a Tokisha y han dicho que no le gusta y al final porque vino la Rosalía, porque vino J Balvin y están grabando con ella y dicen, yo siempre te apoyé, yo siempre creí en ti y esto parte de la doble moral que se vive en la sociedad y nosotros no podemos hacernos de la vista gorda con respecto a esto y no podemos tapar el sol con un dedo. Así van a salir muchos a apoyar a Tokisha, quienes no vieron una visión más allá de lo que, porque decimos, no es que Tokisha esté totalmente mal, porque recuerden que hay muchos artistas que ese es su estilo. Lo que pasa es que nosotros no nos caracterizamos, en República Dominicana no somos tan abiertos con respecto a estos temas, que aunque sea algo normal y que se viva, Tokisha lo expresa también de una manera muy explícita y nosotros no tenemos esa cultura todavía. Por eso es que vemos que artistas como Rosalía en Europa y demás aplauden la parte de Tokisha, también lo apoyan. En el caso de los europeos y los mismos españoles son abiertos con la sexualidad. Ella, la misma Rosalía, habló del tema y dijo por qué le gustaba el contenido que se hace a Tokisha. Aquí, de este lado, no estamos preparados para esta conversación, porque no es parte de nuestra cultura y de verdad la manera, nuestra crianza, nuestra forma de vivir. Entonces, no podemos ver una cosa tan normal si de verdad no es parte de nosotros. Aunque más adelante tal vez uno lo pueda normalizar, de que uno tenga la mente más abierta tal vez, pero son temas que siempre han sido tabúes en nuestra sociedad. En sociedad, sobre todo. Entonces, sabemos muy bien que no todo el mundo va a pensar igual. Y por eso es que decimos que hay que respetar. Si no estamos de acuerdo con una cosa, está bien, está perfecto. Cada quien piensa como quiera. Pero la manera de respetar o de referirse a alguna persona, también hay que manejar. Hay que manejar las dos áreas. Sonos completos, porque a veces uno exige respeto y que se le apoye, pero no respeta las decisiones o el estilo de los demás. Entonces, vamos a vivir en paz con respecto a esto. Si usted lo quiere asimilar, asimílelo, pero si no lo quiere compartir, no lo comparta. Y evítese también caer en la boca del lobo, como hay muchas personas que meten mucho la pata con respecto a estos temas. A mí me gusta hacer comparaciones, Jaycee, tampoco. Pero hace mucho yo había dicho que Tokisha tenía un estilo muy parecido a una artista argentina que es ganadora de los Grammy también en varias ocasiones. Y por supuesto, ha tenido una pegada muy fuerte en Europa. Ella estaba recibiendo un tiempo en España. Estoy hablando de Nati Peluso. Que si ustedes comparan el estilo de Tokisha y de Nati Peluso, son muy parecidos, sobre todo. ¿Y qué pasa? Hay muchos dominicanos que admiran a Nati Peluso, apoyan a Nati Peluso y tienen un estilo muy parecido a Tokisha, pero a Tokisha la critican y a Nati la apoyan. Y también viene en esto de que nosotros muchos criticamos lo local, pero apoyamos lo internacional. Pero independientemente de esto, de que tú apoyes o no, yo digo, si a usted no le gusta el contenido que tal artista está haciendo, no lo consuma y punto. Esa es su manera de decir que no le gusta. Porque yo misma puedo criticar cualquier cosa. Y he criticado bastante algunas situaciones que se han dado, pero yo no lo consumo. O sea, si yo digo, ¿qué tipo de entrevista que hacen esta gente? Yo no lo consumo, te voy a ser sincera. Es que a nadie le tiene... Puede ser que en algún momento lleguemos a este tema de la doble moral y todo esto, pero si a usted no le gusta, dele para adelante. Hay más cosas. Como la plataforma de Netflix que le estaban criticando por el estilo de contenido, pero ahí hay absolutamente de todo y para todo bien variado. Y por eso usted paga un servicio para usted ver lo que usted desea, no lo que le pongan como el telecable. Usted sabe que usted paga y nunca usa. Y le ponen las películas que ellos quieran, los programas que ellos quieran. En esta ocasión, con los programas vía streaming, usted tiene la oportunidad de elegir el contenido que quiere consumir. Así mismo, usted tiene la oportunidad de consumir el artista que usted le plazca o consumir lo que se le venga en gana, como dicen por ahí. Hasta cuando usted va a un restaurante, le tienen un menú con varias opciones y usted elige cuál comer. Y esto viene aplicándose en todo en la vida. Y esto viene aplicándose en todo en la vida.